¿Qué es el autismo y cómo detectarlo? ¿Cuáles son los dos comienzos? En la forma de comunicarse, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación pragmática, con el uso social del lenguaje. Quiere decir la utilización de los gestos, la utilización de las entonaciones para comunicar, la utilización de las posturas del cuerpo para comunicar. Porque en cuanto al nivel lingüístico, en cuanto a la cantidad de palabras y oraciones que dicen, es muy variado. Puede haber chicos y adultos que tengan un montón del caudal de lenguaje y sin embargo esta comunicación no verbal siempre tiene alguna particularidad. Y por último, la tercera área que caracteriza el cuadro sintomático es las dificultades en la flexibilidad, que tiene que ver con dificultades para adaptarse a los cambios, con por ahí la necesidad de tener ciertas rutinas repetitivas o movimientos repetitivos o intereses muy restringidos en áreas muy particulares, dejando afuera por ahí otros intereses que son típicos de la edad o la situación. Gerardo, eso te pregunta vos, después ya lo deja el doctor, ¿cuál es el impacto en el grupo familiar? Porque digo, si vos tenés un chiquito down, te salen en una ecografía y uno se va preparando para eso. O sea, ¿el autismo no? Sí, y aparte el vacío, el vacío de saber que hay, el vacío de poder entender la causa, porque eso realmente es una cosa muy misteriosa y cuando a veces uno no puede simbolizar un fenómeno, se angustia más, digamos, ¿no es cierto? Yo lo que creo, lo que se presenta, por lo menos por mi experiencia, yo no trabajo directamente con autistas como trabajás vos, yo he trabajado mucho con familiares y aparte yo tengo mi sobrinito con autismo, ¿no? O sea, que conozco la cocina, ¿no?, de esta problemática. Lo primero que hay una cosa que realmente se instala es un proceso depresivo en los padres cuando se enteren del diagnóstico en general, en un porcentaje importante, desaparece, ¿por qué? De alguna manera por la pérdida de esa fantasía del hijo ideal. Del hijo ideal, como lo plantea, con el ideal de normalidad que lo plantea la sociedad. Entonces eso genera un pequeño proceso depresivo que no es un proceso depresivo patológico, en todo caso es un proceso depresivo reactivo a una situación de cierta tristeza lógica que tiene que aparecer y que tenemos que legitimarla también de alguna manera. Es importante a veces, hay que aceptarlo y es así, ¿no? Sí, un pequeño proceso depresivo puede aparecer, pero digamos, ustedes saben bien que un proceso de tristeza, un duelo, cualquier crisis en la vida se puede instrumentar para hundirse o para hacer un motor de cambio para montones de cosas. Particularmente creo que con el autismo es complejo y lo que también suma, como un elemento importante, es la ausencia de la causa, la incertidumbre que hay. Y la cosa un poquitito lapidaria que hay de parte de los médicos, en donde frente a esta cuestión del diagnóstico del autismo, o del espectro autismo, porque como vos bien decís es muy importante mencionar que no existe el autismo, se tiene que hablar de los autismos, porque varían en su sintomatología, en su volumen, en sus cuadros sintomáticos, ¿no? Yo creo que los médicos tienen una cosa también, que con el diagnóstico muchas veces termina generándose una cosa un poco discapacitante, ¿no es cierto? Como que plantean un horizonte de cura un poco catastrófico. Que si uno ve ciertas estadísticas de lo que es el autismo, uno dice, bueno, las mejorías de eso, pero a veces me parece que hay que salir un poco del diagnóstico, desde mi punto de vista, para generar un poquitito más de esperanza en los padres, porque si bien tiene complejidad el proceso de ir resolviendo la evolución del autismo, yo creo que muchas veces hay montones de avances, hay montones de pacientes que han llegado a hablar y tienen un grado de socialización importante, ¿no? Se dan una luz de esperanza. Es muy interesante el planteo ilustrativo que han hecho entre los dos, ¿no? Y vos, Sebastián, definiendo en qué consiste el problema y vos, de alguna manera, tocando las consecuencias. Claro. A mí me da la impresión de que cualquier sector médico que enfrenta el problema de alguna enfermedad tiene ciertas reglas de juego, cierta previsibilidad, ¿no? Porque, digamos, el problema médico aparece con una cierta claridad, los remedios aparecen como un cierto grado de posibilidad, y los resultados son pronosticables con mayor o menor eficiencia. Pero en esta enfermedad o en estas enfermedades, desde su origen hasta las posibilidades, hasta los tiempos de solución y al volumen que esa solución tiene, son bastante diferentes a muchos otros problemas médicos, ¿no? Y por eso lo que vos dijiste del cuadro depresivo, evidentemente cualquier núcleo familiar que tiene un chico enfermo por leucemia o por un accidente que se cayó de una escalera y se latimó profundamente, quedó cuadriplequico, lo que fuera. Siempre son dramas, pero este debe provocar dramas emocionalmente distintos, ¿no? Con una cierta adjudicación de la culpa por no saber por qué pasó esto. ¿Cuánto se detecta? O sea, a los meses, al año, ¿cómo lo detectás? En realidad se ve... Claro, ¿yo me puedo dar cuenta en un bebito? En algunos chicos, desde más chiquitos, se puede ver que hay alguna diferencia en el desarrollo desde temprano, pero en general no se hace un diagnóstico, digamos, hasta entre los 2 y los 3 años, más seguramente hacia los 3 años. Pero yo lo puedo detectar en un bebé, por ejemplo, ¿cuáles serían las señales? Disculpa que sea tan... Perfecto. En general lo que uno ve en los bebés, por ahí son conductas o síntomas que pueden indicar algún riesgo en el desarrollo de las áreas de sociocomunicación. Que no necesariamente van a terminar cumpliendo todos los criterios para un trastorno del espectro autista, pero que vale la pena seguramente llevarlo al pediatra y decirle, mira, está haciendo tal cual cosa que típicamente debería hacer, no la está haciendo, como por ejemplo, un niño a los 6 meses tiene que mirar a los ojos, intercambiar sonrisas, chiquitos, que es autista, no mirar a los ojos. Mostrar placer, tiene que empezar a balbucear y empezar a decir algunas palabras hacia los 12, 18 meses, tiene que buscar ayuda cuando la necesita, viene a mostrar cosas que le interesan a los 12, 18 meses, a los 24 meses empieza a utilizar palabras sobre todo para compartir emociones, para compartir intereses, no solamente para pedir cosas. O sea que uno ya puede empezar a notar cosas que por lo menos me dicen, bueno, veamos con el pediatra o con un especialista si alguna de estas cosas tiene alguna importancia porque viene asociada a muchas otras, o sea, bueno, simplemente siempre es mejor hacer una consulta de más que no hacerla y perderte la oportunidad de que esta familia y este chico puedan recibir asesoramiento, entender mejor lo que pasa, tener herramientas para interactuar mejor, para leer mejor las señales y me parece importante algo que decía él, digamos, el diagnóstico sirve en tanto y en cuanto sea una herramienta que me permita mejorar mi forma de relacionarme con la persona, digamos, de los familiares, sí, le sirva a la persona para entender mejor algunas de las cosas que le pasan, pero no debe ser tomado como una sentencia, sí, sobre todo porque hay un montón de cosas que hacer, digamos, no es algo que a uno le dan un diagnóstico... Yo me pongo una pregunta a ambos, o sea, es fundamental que se trabaje con todo el grupo familiar porque yo entiendo que para los hermanos, los hermanos también deben verse muy complicados con la llegada de un chiquito autista. Sí. No sé, cualquiera de los dos me lo puede contestar vos, que no va a ser. Mirá, yo, para mí, a ver, si uno tendría que poner un título a esta cuestión, el autismo es un déficit en la construcción de un otro como un otro, el otro con el cual yo interactúo afectivamente, no se termina de constituir. Yo tengo como una visión, pero esto es personal, ¿no?, de que es tan importante el trabajo con la familia como con el chiquitito en sí. Porque el impacto que produce una familia de autismo es muy complejo. El hermano, bueno, tiene que entender que esa es la que le tocó y en algún punto eso hay que instalarlo, ¿no?, como de manera medio intransigente, ¿no? Los problemas que generan el territorio de la pareja y hay mucha separación en el mundo del autismo, pero un grado de separación muy importante, de parejas que no pueden resistir, porque la vida familiar cuando hay autismo es un gran caos porque el chiquitito fundamentalmente no incorpora el contrato social, no incorpora las normas, lo que está bien, lo que está mal. Entonces eso genera una vida familiar un poquito compleja en cuestiones cotidianas y domésticas, si quieres pensarlo. Pero te voy a decir, sumado a lo que vos decís hoy, las mujeres todas trabajamos. Claro. O sea, y las mujeres que tienen chicos, chicos los tienen que dejar con alguien a una criatura. No debe ser fácil para una mamá, ya no es fácil dejar a tu hijo, o sea, para irte a trabajar ocho horas. Supongo que una persona, alguien que lo cuide, no sé si es claro lo que quiero decir, o sea, es como doblemente complejo. Sí, depende un poco también de las características de cada chico. Hay chicos que tienen un diagnóstico de trastorno de espectro autista y son muy tranquilos, y son colaboradores, digamos, y hay chicos que por ahí son más difíciles de manejar, entonces esos suelen ser más problemáticos. De todas maneras, algo que me parece importante también que él dijo, es que es fundamental el trabajo con las familias, con los padres, porque los padres son los que están todo el tiempo con el chico, toda su infancia, son los que mejor lo conocen, más allá de que puedan recibir apoyo para poder interpretar de otra manera algunas señales que los chicos dan, que no son las típicas, entonces uno no las sabe leer, para ver cómo responde a determinados estímulos, que por ahí responde distinto a un chico de desarrollo típico, y los padres no tienen tanta información sobre eso, pero son los que más conocen a los chicos, a su hijo en particular, y son los que tienen las herramientas, las posibilidades para estimular su desarrollo, acompañarlo, ayudarlo en la inclusión. Chicos, ¿nos quedó tiempo? ¿Cuánto nos queda? Se nos fue el tiempo, entonces lo único que quiero decir es que si tenés la duda de que tu chiquito pueda ser autista, acércate a panacea.decivoslaweb, www.panacea.org.ar Y también ahora hay una asociación de todas las asociaciones de padres y algunas ONG que se llama Redea, y ahí hay mucha información también, www.redea.org.ar Y bueno, las cosas se pueden solucionar, o pueden ser... Hay mucho que se puede hacer y siempre hay mejorías, siempre. A ambos muchísimas gracias por estar hoy acá. Prometo volver a grabar con ustedes en breve. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Uces, parte de tu historia. Uces, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos.